¡Señal directa! Sí, claro. Todo inicia porque yo soy mamá de una jovencita con discapacidad intelectual. Entonces, pensando en su futuro, en su edad productiva, pues inicio con esto, buscando alternativas las cuales no encontré o no que fueron de amagrado, que me daban todo lo que yo buscaba. Empecé con este proyecto hace ya nueve años y, bueno, se empezó a ir creciendo. Tengo ya ahorita diez alumnos, todos con alguna discapacidad, pero no por eso es no pintar o no pueden hacer arte. Realmente, dentro de sus capacidades, hay mucha capacidad artística en ellos que pueden expresar y a la vez puede ser un medio de comunicación, porque unos chicos con autismo no tienen lenguaje verbal, ¿no? Entonces, lo pueden expresar a través del arte en sus lienzos. Claro. Cuando hablas de que no había las condiciones que tú necesitabas o que tú requerías, ¿cuáles podrían ser esas condiciones y esas características que tendría que tener el apoyo al desarrollo del talento de una persona con discapacidad? Yo siento que, para empezar, las ganas de incluir, porque me cerraron muchas puertas por decir, es que es una chica con discapacidad, no sé qué puedo hacer, no me va a entender, no le voy a entender, porque mi hija también tiene un lenguaje no tan fluido, pero, bueno, sí no es tan regular, ¿no? Entonces, fueron muchas limitaciones quizás por falta de inclusión, o sea, porque realmente, pues, el talento ellos lo tienen, independientemente lo puedan platicar, lo puedan decir o no. Bueno, esas faltas son las que se me cerraron en un momento dado de que no fue como aceptada. Entonces, dije, bueno, pues, si va a ir solamente a un ratito a pintar o a hacer cosas con pintura, nada profesionales, dije, voy a darme la tarea. En mi familia siempre se ha habido, hemos tenido pintura. Mi tío fue un muralista profesional. Mi papá también le gustaba mucho hacer caricatura. Yo realmente no estudié licenciatura en artes plásticas, pero siento que la creatividad, las ganas y la motivación se me dio y, pues, los resultados realmente son de los alumnos, ¿no? Es decir, ¿podríamos hablar de un poco más de paciencia, nada más? Pues, paciencia y ganas. Como te digo, hacer las cosas con el corazón, tener una meta de que sí se puede, no solamente hacerlo por pasar un rato. Mi clase no es una clase cuadrada, no sé si me explico. Es una clase muy dinámica, donde empezamos de lo básico y se abre a algo ahorita, como tenemos una exposición muy bonita, muy activa, en palco. Y, bueno, es eso, es darle a los niños la seguridad de que lo puedan hacer, de lo que lo pueden crear y, sobre todo, aplaudir su talento. Y, además, me imagino que es un poco como lo que sucede con el tema de la educación, ¿no? De cómo, no nada más es un espacio al que vayan a pasar un rato o a convivir, sino que les sea de utilidad. O sea, mis talleres los trato de hacer tanto productivos como recreativos. ¿Por qué? Porque no solamente es cubrir las dos horas de la clase. O sea, esto va más allá, porque a lo mejor el niño está aprendiendo un oficio dentro del taller. Y después lo puede replicar él directamente en casa y puede ser un autoempleo, del cual puede tener una remuneración en su edad futura, ¿no? Y supongo, además, también que tendrá que ver con el desarrollo de la personalidad y la expresión, que para cualquier ser humano es muy importante. Exactamente. O sea, para ellos es un desfogue. Incluso los papás me dicen, ¿qué pasa después de la clase? Porque el niño sale otra persona. De tanto que se relaja, saca todas sus emociones, convive porque son amiguitos, se hace un grupo muy bonito. Pues yo estoy muy contenta porque veo resultados en ellos, no tanto en el proyecto que yo estoy creando, en ellos. Los veo felices, los veo comprometidos y los veo con muchas ganas de seguir. ¿Qué edades? Oscilan entre los, creo que el más chiquito tiene como 14 y estamos en un rango de 29. No es limitación ni menos edad ni mayor edad, simplemente con ganas de pintar y están completamente recibidos. ¿Hay que tener ciertas aptitudes previas o puede empezar cualquiera? Puede empezar cualquiera. Yo normalmente hago una clase de prueba para ver si les gusta porque muchos son muchos, son, tienen mucha impersensibilidad a las texturas. Entonces la pintura, pues sabes que es un poquito húmeda, está a la hora de tocarla y demás, pueden que no les guste. Pero pues creo que la mayoría está fascinado con lo que hace. Y cuéntanos de cómo se integró la exposición. Pues yo normalmente casi hago de tres a cuatro exposiciones por año en diferentes lugares. Todo el tiempo me la paso tocando puertas. En este caso llegué a Palco, expuse el proyecto, les encantó porque creo que es la primera exposición que tienen con niños o con alguna discapacidad. Entonces, pues se me dieron las puertas abiertas. Llegamos a Palco. Es una exposición muy bonita. Lo que buscamos con esa exposición, el nombre lo dice todo, es Mírame, yo también soy capaz. Buscar que la sociedad vea a las personas con discapacidad, no solo así. Que las vea por sus capacidades artísticas o en cualquier ámbito donde se puedan desarrollar y que les den el mismo, la misma responsabilidad y el mismo respeto que se merece, ¿no? Dale la oportunidad de crecer. ¿Cuántas obras son y cuánto tiempo van a estar? Son 20 obras, dos tamaños, en acrílico sobre tela. Va a estar un mes, bueno, la apertura fue el 18 de julio y termina el 18 de agosto. Por eso los invitamos porque prácticamente queda ya pues 10 días en la exposición. Es una exposición abierta sin costo de entrada y espero nos visiten para que vean y puedan comprobar ustedes mismos el talento de los chicos. Y las obras están a la venta también. Sí, están a la venta, obviamente ese es el mérito de que los chicos puedan vender su obra y a la vez pues tengan una remuneración por su trabajo, ¿no? ¿Ya han vendido en esta edición? Sí, nos ha ido muy bien, tenemos el 50% vendido. De 20 se han vendido 10 obras, la mayoría se vendió el día de la inauguración y bueno, pero pues siguen a la venta para que puedan visitarla. ¿Y hay algún estilo o alguna técnica que utilicen o depende de lo que cada quien? Depende del tema. Normalmente hago una mesa de trabajo con el tema, saco muchas fotografías, cada quien escoge como que la que más le gusta y sobre eso lo vamos desarrollando. Se hace un boceto previo de acuerdo a sus capacidades, el que no puede pintar con un pincel, se hace con un stencil, pinta con esponja, con la mano, o sea, no hay limitaciones. Aquí la cosa es crear arte y que ellos se sientan satisfechos con el trabajo. En esta ocasión la exposición es mírame, pintamos muchos ojos, ojos en diferentes lugares, en un árbol, en una flor, en un animal. O sea, para que la gente llame, o sea, la idea era llamar la atención, que la gente volteara a verlos y después se dieran cuenta que estos chicos son chicos con alguna discapacidad. Claro. No sé si tengas alguna historia de alguno de los chicos que pintan que te haya llamado la atención por lo que ha producido, por cómo le ha ido una vez que se incorporó al mundo del arte. Sí, hijo, la verdad, todas tienen su historia muy especial, pero es un chico que me decía, la mamá, es que no te lo llevo porque te va a hacer un desastre en casa. Es un niño con autismo, me dijo, no se queda sentado un ratito, es muy hipertivo, no te lo voy a llevar porque te va a hacer un desastre. Le dije, bueno, pues probamos y de ahí partimos. Pues el niño entró a una clase, a lo mejor la primera clase fue como el conocimiento, el tocar y demás, pero el niño ya tiene casi cinco años conmigo y pinta excelente, o sea, es lo máximo. O sea, yo estoy muy satisfecha con lo que he logrado, bueno, obviamente con todos, pero en especial con él porque ha crecido muchísimo y no tanto en el ambiente artístico o en sus capacidades, sino en su entorno. Todo esto le ha ayudado a ser una persona más como, pues, tranquila, donde le sirve todo esto para su crecimiento. Claro. ¿Y qué implica para alguno de ellos cuando venden una obra o cuando se dan cuenta? No, o sea, felices. O sea, tengo una chica, Ivana, ella la primera pincelada ya le quiere poner el nombre y lo quiere colgar. O sea, ella ya quiere venderlo, pero en el momento. Entonces, para ellos es una satisfacción pintar su cuadro porque claro que se dan cuenta que lo pintan, es la obra, es la exposición y verlo en una galería, o sea, la cara de satisfacción que tienen ellos es excelente. O sea, claro que se dan cuenta de que el trabajo que están haciendo en el taller lo ven realizado ahorita y obviamente cuando lo venden les hago su sobrecito como denomina, les pago su cuadro y su foto y ellos están felices. Los primeros que quieren comprarse son nieves, helados, no importa. Digo, obviamente para eso es para que ellos hagan uso de su dinero de acuerdo a lo que quieran, pero para ellos les sirve muchísimo en cuestión de autoestima, ¿no? ¿Cuál ha sido el artista más pequeño que has tenido y cuál es la edad en la que podría considerarse un límite para empezar a pintar? Este, bueno, límite quizá a lo mejor de los seis en adelante porque los chiquitos son un poquito más, este, no tanto les gusta como llevar una orden, vete derecho, no pintes tanto, o sea, como un poquito más abierto. Pero realmente el más chico, he tenido un chico de seis, cinco años, un chico con parálisis cerebral, este, obviamente solamente pintaba manos, esponja, muy limitado, pero tampoco le impidió pertenecer al taller. Tuvo que salir por cuestiones de terapias y demás, pero fue ese chiquito el más, el más pequeño que ha atendido y obviamente tengo una chica de 29, 28, tuve una de 36, o sea, no hay edad, prácticamente no tengo límite porque no le puedo cerrar las puertas a una edad que mi hija va a llegar y que yo voy a tener que seguir trabajando de acuerdo a lo que venga, ¿no? Claro. No sé si con esta experiencia te has encontrado con la importancia que pudiera tener el arte en el proceso de desarrollo de una persona que tiene una discapacidad. Claro, muchísimo. Les ha servido muchísimo porque ellos, como te comentaba anteriormente, ellos pueden expresar el sentimiento que traen, si es un enojo, si algo que no les parece, yo lo noto porque los colores que de repente escogen es de acuerdo mucho al sentimiento que están presentando en ese momento. Entonces, yo sí he visto que eso les relaja, les ayuda y sobre todo les da un poquito más de seguridad personalmente. Claro. ¿Cómo pueden las personas contactarte o quien esté interesado en que su hijo o su familiar participe contigo o tome clases contigo? ¿Cómo pueden localizarte? Pues igual te puedo dar mis redes sociales, estoy como Peña Janet, mi taller de arte, tengo una fanpage igual, mi taller de arte, o si gustas puedo dar mi teléfono. Es el 33-136-47-168. ¿Y los detalles de la exposición para quien está interesado en asistir? Pues es una exposición acrílico sobre telas, omente obras, con un tema de ojos, ojos un concepto abstracto, obviamente pintado por chicos con discapacidad, que los invitamos a asistir para visitarla. ¿Hay horarios y días? Sí, es de 9 a 6, de lunes a domingo, entrada al público libre. Y bueno, solamente espero que les guste, que comprendan, que no vayan a checar la revisión del cuadro, o sea, que vayan con el corazón abierto a ver las capacidades que pueden hacer o que pueden pintar estos chicos. ¿Y si hay interés en alguna obra? Sí, directamente con una chica en palco se pueden dirigir y ahí se hace todo el proceso de apartado o de compra. ¿La fecha hasta la que estarán ahí? La fecha hasta el 18, domingo 18 de agosto, este es el último día. Muy bien, pues muchas gracias y mucha suerte con este proyecto. Sin duda, el arte tendría que estar incluido en todos los procesos y los protocolos de atención a personas con discapacidad. Seguramente se les daría una oportunidad mejor de incorporación. Esperemos, esperemos que sí. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Hilda Janet Peña Sandoval, directora de Mi Taller de Arte, con esta exposición que usted puede ver en palco. Mírame, yo también soy capaz.